Trataré de exponer algunas ideas, no crean que es algo novedoso, más bien el propósito es hacer lo más claro posible algunos conceptos respecto a un tema tan importante como es la prueba y considero un verdadero acierto la preocupación de los integrantes de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hayan escogido un tema tan difícil en el que siempre hay que estar reflexionando, siempre hay que estar atento a las novedades que salen sobre el particular en la labor tan delicada como es la de impartir justicia y con la mayor responsabilidad todavía en el ámbito electoral dado que las decisiones pues tienen que ver con la tranquilidad del país, con el mantener nuestra vida democrática. Siempre son muy difíciles las democracias, siempre están, parece, al borde del colapso, pero creo que desde luego es el mejor sistema y la adecuada impartición de justicia contribuye al fortalecimiento del régimen democrático en que con defectos y todo, pero estamos en él. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la prueba. Nos toca, según el programa que el programa ha propuesto, el concepto de prueba, qué se prueba y con qué se prueba. Empezaremos con un concepto de prueba. Esta es una definición de Miquel E. Tarufo. Considera que prueba es todo medio de conocimiento utilizado para emitir una decisión acerca de la veracidad o falsedad de un enunciado relativo a un hecho relevante de la controversia. Vean cuáles son los principales elementos. El supuesto, desde luego, es una controversia, en donde hay una pretensión de quien inicia un juicio y una resistencia del sujeto contra el que se promueve el juicio. Existe esta situación controvertida. Uno de los puntos por el que podemos apreciar que hay una controversia es precisamente porque hay enunciados, hay afirmaciones que han producido las partes y no hay problema cuando hay coincidencia en cuanto al sentido de las afirmaciones. Entonces, el problema se presenta cuando hay discrepancia. Alguien afirma una cosa y alguien la niega o afirma una cosa diferente. En el curso de la plática vamos a ver por qué es importante determinar sobre la falsedad o sobre la verdad de los enunciados. Vamos a tratar de explicar por qué nos referimos a enunciados y por qué no nos referimos a hechos. Y el punto fundamental de esta definición es meter como género próximo medio de conocimiento. Trataremos de explicar por qué vamos a tomar la prueba como un medio de conocimiento. y como un medio de conocimiento para emitir decisiones acerca de la veracidad y falsedad. ¿Por qué tendremos que emitir decisiones sobre estos puntos? Más o menos estos serían los temas que trataremos de ver en los próximos minutos. Empezaríamos siempre con la etimología de la palabra prueba. Proviene desde luego de latín, probacio, probaciones, probo, probas, probare, que significa bueno, es lo bueno. Bueno, si en el concepto que se expuso antes, que es la definición de Miquel E. Tarufo, era medio de conocimiento que nos va a permitir decidir sobre si un enunciado es verdadero o es falso, pues el resultado será que los enunciados que resulten probados serían los buenos. y de una vez se nos debe quedar esta idea que probar es verificar, demostrar, probar es examinar alguna situación, en este caso algún enunciado, para determinar acerca de su veracidad. y sobre estos puntos también todos los veremos a continuación. Con prueba nos podemos referir a varias situaciones. Primero, en realidad, a los medios de prueba, y así hablamos de prueba de confesión, prueba de testigos, prueba de reconocimiento, prueba pericial, prueba de reconocimiento, etcétera. Nos referimos a los medios de prueba, entendidos los medios de prueba como los instrumentos, las herramientas que nos sirven para poder determinar si un enunciado es verdadero o un enunciado es falso. También con prueba se describe la actividad probatoria, la actividad racional de hacer una comparación entre el enunciado con la realidad, el conocimiento que se transmite a través del enunciado, el contenido del enunciado, compararlo con la realidad. Lo que nos va a servir para hacer esa comparación, pues, es la prueba. Si yo digo, esta mesa, ¿qué me dirá, 1.20 o 1.80? Un enunciado es la mesa mide 1.80. El metro, un metro me va a servir, es el instrumento, es la herramienta para poder determinar la verdad de ese enunciado que mida 1.80. ¿Cuándo será 1.80? Unos dos metros, quizá 1.80, mido. Si mide 1.80, digo, el enunciado es verdadero. Si no mide 1.80, el enunciado es falso. La realización de esa actividad también le podemos llamar la prueba. Ustedes han escuchado la prueba del ácido. Es que si se nos presenta un metal, hay veces que se puede afirmar este utensilio metálico es de oro o no es de oro, si afirmamos es de oro, le hacemos la prueba del ácido, le echamos ácido. Si reacciona de determinar materia, decimos, no, esto es más cobre que nada. La realización de esa actividad, desde luego, es una actividad racional, también eso se le puede llamar prueba y también nos podemos referir a prueba como al resultado de esa actividad probatoria. Si el enunciado es, la mesa mide 1.80 y hicimos la verificación, constatamos la medida con el metro, el enunciado diremos que está probado. Son tres acepciones en las que podemos utilizar el concepto de prueba. ¿Por qué hay necesidad de probar? De verdad, les voy a hacer esta aclaración. Bueno, me estoy valiendo de ciertas láminas, desde luego para adelantar, incluso las mandé ayer, yo creo que pueden contar con ellas. Yo creo que quieren tomar foto o anotan, etcétera, pero yo creo que pueden tener a su disposición las láminas con mucho gusto, no hay nada secreto, no hay nada oculto. Y al contrario, qué mejor si les sirven de algo, pues qué bueno, ¿no? Es más, para que ustedes después a su vez den el tema de la prueba, ¿no? Vemos la bibliografía, no hay problema con eso. Qué mejor compartir las cosas, ¿no? Bueno, ¿en dónde ubicamos? ¿Por qué tenemos a fuerza que hablar de prueba? En primer lugar, ustedes son funcionarios públicos. En segundo lugar, participan en la actividad judicial, en la impartición de justicia. Como autoridades, tienen el deber de emitir acuerdos debidamente fundados y motivados, deben emitir decisiones. Las decisiones que emitan van a cambiar el curso de las cosas, las decisiones que emitan van a crear, modificar o extinguir consecuencias de derecho. De sus decisiones depende que alguien sea candidato o que no sea candidato. De sus decisiones depende que alguien ocupe el puesto público o que no lo ocupe. Vean la responsabilidad que tienen. Entonces, para emitir una decisión, para dictar una sentencia respecto a la controversia que se les plantee, ayuda mucho este modelo de Jerzy Robleski, un maestro polaco muy reconocido. Y él establece que en cualquier decisión hay que emitir a su vez estas cinco decisiones. La primera decisión versa sobre la disposición que se va a utilizar y aplicar y sobre la validez de ella. Esto es en el universo de leyes, incluyendo las leyes fundamentales, leyes secundarias, reglamentos, ahora que también están de moda las convenciones, en ese universo normativo hay que elegir cuál es la disposición que por mandamiento constitucional están obligados a invocar en las resoluciones que emitan. Y el problema es que deben invocar la disposición correcta, deben cerciorarse de que esté vigente y que sea aplicable. Esto es lo primero que se debe hacer. En segundo lugar, noten que hablé de disposición. Es muy útil esta distinción, ver qué es disposición y qué es norma. La disposición es lo que está en los códigos, frases, enunciados, o si quieren dibujos, figuras, un papel blanco, esa es la disposición. Esos enunciados normativos, cuando les atribuimos un significado, esa operación de atribuir significado al enunciado normativo, el producto es la norma. Lo moderno es considerar que la interpretación implica atribuir un significado a un enunciado normativo. ¿Por qué es importante la norma? Desde los primeros cursos en la facultad de derecho, pues les enseñaban que toda norma tiene dos partes, la hipótesis o supuesto y la consecuencia de derecho. Actualizándose la hipótesis, ipso facto, se produce la consecuencia de derecho. La consecuencia de derecho va a coincidir con el sentido de la resolución que emitan, pero para que se produzcan las consecuencias, antes debe estar determinado que se actualizaron los supuestos de la hipótesis. Si se actualizaron, se justifica que se produzca la consecuencia, consecuencia que, insisto, va a coincidir con la decisión. Entonces, el segundo problema, la segunda decisión a la que se debe enfrentar quien toma una resolución, es realizar esa labor de interpretación. ¿Es una tarea difícil la interpretación? Sí, sí, es un poco difícil, porque hay veces que hay disposiciones que no son muy claras y que el juzgador no puede eludir una decisión sobre texto de que no es clara la disposición, debe aclararla, en ocasiones llenar lagunas. La tercera decisión sería la de la evidencia, y esto tiene que ver con los hechos, esto tiene que ver con los enunciados. Solo vamos a tomar en cuenta, para aplicar la norma, esto es, estoy hablando de norma, insisto, cuando ya se realizó la labor de interpretación y el producto de la interpretación es la norma, lo vamos a tener que relacionar con unos hechos. Bueno, los hechos que se deben tomar en cuenta para relacionarlos con los elementos que integren la hipótesis, son exclusivamente los hechos que sean ciertos. Vamos a después decir que quizá por abreviación ahorita hablamos de hechos, pero ya en una controversia tendremos que hablar de enunciados, vamos a tratar de explicar por qué. Solo lo que sea cierto es el material útil que nos va a servir para relacionarlos con la hipótesis de la norma y determinar si la norma se actualizó, ese es el tercer problema. Y para determinar si los enunciados son ciertos o no, para eso nos vamos a valer de la prueba. Aquí es donde entra el tema de la prueba. El cuarto problema es de la subsunción, precisamente la operación que se hace de relacionar los hechos probados con las hipótesis normativas y ver si estas hipótesis se actualizaron. Si se actualizaron, se producirán las consecuencias de derecho y así vendría la última de las decisiones que se adoptan, que implica examinar que se hayan producido las consecuencias, que quede muy claro cuáles fueron las consecuencias que estaban previstas en la norma, porque esas consecuencias son las que tendrán que coincidir con el sentido de la resolución. la resolución debe coincidir con las consecuencias que establezca la norma. Entonces, ubicamos el tema de la prueba en este esquema de las decisiones, precisamente en el tercer punto, que es la decisión sobre la evidencia. Vimos en la definición de Miquel E. Tarufo, que pone como género próximo en su definición como instrumento, como medio de conocimiento. Y es que al tratar de ver si un enunciado es verdadero o un enunciado es falso, necesitamos un método, necesitamos una herramienta, precisamente para poder llegar a tomar una decisión sobre la verdad o sobre la falsedad de un enunciado. Para llegar a esto, siempre va a depender mucho de la concepción que se tenga sobre lo que es la prueba. Y entre otras concepciones, podemos hacer referencia a dos. Una concepción cognoscitiva de la prueba y otra una concepción persuasiva. Conforme a la primera, a la primera de estas concepciones, vamos a encontrar, tenemos que partir de estos dos elementos, verdad y enunciados. Si los enunciados coinciden con la verdad, serían enunciados verdaderos. Si no coinciden con la verdad, son enunciados falsos. Y la prueba nos va a servir de medio, de instrumento, de herramienta para poder establecer una conclusión en ese sentido. Pero vean cómo, de qué presupuesto se está partiendo. Dice la definición de Miquel E. Tarufo, medio de conocimiento. Eso implica que por un lado tenemos el conocimiento, el contenido del conocimiento, y por otro lado está una realidad, está un mundo exterior. La concepción cognoscitiva se refiere a la conformidad que exista entre la realidad con el contenido de nuestro conocimiento. Si hay esa conformidad, pues eso nos servirá para decir que nuestro conocimiento se refiere a afirmaciones verdaderas. Pero vean cuál es la particularidad de esta situación. En el conocimiento sí captamos las cosas de la realidad, pero desde un principio vamos a estar conscientes de que quizá el contenido de nuestro conocimiento no corresponda exactamente a la realidad. Haremos el esfuerzo por tratar de que se incorporen a nuestro conocimiento verdades, pero desde un principio vamos a estar conscientes que en realidad las cosas son muy difíciles. Haremos lo posible, pero tendremos que estar conscientes de que en ocasiones sí lograremos acercarnos a la verdad, en ocasiones no lo haremos. Y aquí viene una situación mañosa o ventajosa, porque vean que la función cognoscitiva la pongo en letras mayúsculas, y la otra concepción, que es la persuasiva, la pongo con letras más chiquitas, porque la concepción persuasiva de la prueba, conforme a esta corriente, consideran que la prueba es para convencer, para convencer al juzgador que acepte como verdadero determinado enunciado, pero no porque se estén dando razones, razones sustentadas en algún instrumento como es la prueba, sino simplemente se apelará a su esquema de pensamiento, a los juicios de valor que se tengan, y lo importante es convencerlo, la prueba es para convencer. conforme a la concepción cognoscitiva, la objetividad del conocimiento está en que coincida la realidad con el contenido del conocimiento, pero metemos una característica que es la criticidad, que consiste en el reconocimiento de que lo que hacemos es un intento por obtener datos verdaderos a través de la prueba. Muchas veces lo lograremos, pero hay que estar conscientes que otras veces no lo lograremos. Y esto explica cómo bajo la concepción cognoscitiva se toma la prueba como instrumento de conocimiento, equivale a la regla que mencionábamos, como unidad de medida al metro, para constatar la veracidad de un enunciado. La mesa mide un 80, puede ser verdadero, ese enunciado puede ser falso. Utilizamos el instrumento de conocimiento, que es el metro, nos da un 80, el enunciado es verdadero. Nos da otra medida, el enunciado es falso. Cuando realizamos esto, realizamos una actividad racional en este sentido. Honradamente, yo les digo, pues este es un metro, si quieren pueden compararlo con el metro modelo que se encuentra en la unidad de pesas y medidas en París, o a lo mejor puede ser como los litros que a veces dan en las gasolineras, que marcan también, también puede ocurrir, pero es racional, porque así como pasan las gasolineras que compramos determinados litros y se me acabó de repente el tanque y que decimos, no, estos no fueron litros, hay una actividad racional, o sea, explicamos el por qué desde el momento, por qué utilizo un metro, cómo realizo la medida y toda esta actividad que realizamos puede ser exteriorizada. El juzgador exterioriza esa operación a través de la motivación que realiza de esa actividad. Entonces, hay una actividad racional que puede ser exteriorizada y aquí viene lo importante, si puede ser exteriorizada, es admisible tener un control sobre ella. ¿Quién ejerce el control? Pues en primer lugar, quien lea la resolución, cómo se exteriorizó, o si la exteriorizamos verbalmente, pues oirán las razones que se exponen para llegar a la conclusión de que un enunciado es verdadero y decimos que es verdadero porque utilizamos determinado medio de prueba, o por qué decimos que es falso, porque el sistema, el medio de prueba que utilizamos nos evidenció que ese enunciado era falso. hay un control de quien lee o escucha la resolución y hay un control, también incluso puede ser interno dentro del propio sistema judicial, cuando las resoluciones están sujetas a recurso. Si hay un recurso, precisamente por las razones que se dieron, el inconforme con el resultado de la valoración que se hizo, pues puede dar contrarrazones distintas a las del juzgador para demostrar que quien emitió la resolución se equivocó y el órgano revisor, el órgano superior, puede controlar y decir fallaste en tu actividad racional de la valoración de prueba. Vean todas las ventajas que tiene esta concepción cognoscitiva. En cambio, la persuasiva, pues son esquemas de pensamiento, juicios de valor. Antiguamente, por ejemplo, se pensaba las mujeres no pueden ser testigos, deben ser los hombres, no, no se admitían que fueran testigos mujeres o por excepción decían los ordenamientos, solo en cosas mujeriles o los tomaremos. ¿Por qué? Porque ya se tiene, vamos, un prejuicio, un esquema de pensamiento y si nada más se trata de que yo esté convencido de que a mí me parezca que este enunciado es verdadero o es falso, pues carece sentido en realidad de hablar de verdad. La verdad implicará que haya una coincidencia entre la idea que tenemos de un objeto con la realidad en la que se encuentra ese objeto. Si hay esa coincidencia, pues hay una verdad, ahorita lo precisaremos más adelante. Pero si vamos a que a mí me convenzan, pues ya sale sobrando que las cosas sean verdaderas o falsas. a mí como juzgador esta posición me convenció y así lo manifestaré. A lo largo de, vamos a decir, de tiempos más, del siglo XX al siglo XXI, han cambiado las concepciones de lo que es el proceso. Antes, se decía, el proceso es un pleito en donde, es más, hasta todas se utilizan, contienden con armas, desde luego en sentido metafórico, pero muy ilustrativo. Y lo que importa es que el proceso acabe, acabe como sea, alguien debe ganar, alguien debe perder. lo que se debate en la final de cuentas son intereses particulares. En la actualidad ya no se tiene esa concepción del proceso, sino que la idea es que sí hay una contienda, pero ya no es que gane el más hábil, el que contrate el mejor abogado, sino que en cada resolución a lo que se aspira es que funcione el estado el Estado de Derecho. Entonces, para la concepción, cuando se tiene la concepción persuasiva, pues, lo importante es que el proceso se acabe y entre más pronto se acabe, es mejor que se acabe como sea. Entonces, cuando nada más hay cierto interés que el proceso se acabe, pues, se acabará porque se emite una resolución en que se funda, en que yo creí, fue mi convicción íntima que no necesito exponerla ante nadie, de que tales enunciados eran los verdaderos y sobre esa base hice la resolución. Lo que importa es una verdad formal. como ven, hay una diferencia sustancial en la concepción cognoscitiva o la persuasiva de la prueba. Hay quienes, incluso, incluso el mismo Miquel Etarufo, él dice, bueno, esta distinción quizá no es tan trascendente, quizá es nada más ubicarnos en cierta situación y ver cómo funciona. Si vamos a tomar el punto de vista del juzgador, él debe practicar una concepción cognoscitiva de la prueba, pero si se trata del litigante, pues, a él, él quiere desde luego ver satisfecho su interés y él puede saber la verdad, pero si es una verdad que no conviene a sus intereses, pues trataré de ocultarla. Es más, si puede engañar al juez así en distorsionándole la realidad y haciéndole creer que algo es verdad cuando en la práctica no lo es, pues, a final de cuentas logró su objeto. en realidad hay que considerar que en todo caso el litigante, la parte, pues, él puede seguir la concepción persuasiva de la prueba, lo que quiere es ganar, pero el juzgador no se justifica que tenga, sería una tragedia que fuera la concepción persuasiva, sino lo importante es que fuera la función cognoscitiva. Estamos hablando de verdad, ¿no? Uno de los conceptos más fáciles para explicar sería conformidad de la noción ideológica con la realidad, que haya coincidencia entre la realidad con la idea que tenemos de ella y certeza, creencia en la percepción de esa conformidad. Estamos seguros que la idea que tenemos de la realidad hay coincidencia entre esta concepción y la realidad. Ahora, en el proceso, ¿es fácil arribar a la verdad? Pues, la verdad es que no, este es un enunciado, no es fácil arribar a la verdad. Hay varios obstáculos, en primer lugar, pues, la conducta de las partes. Cada parte llevará al proceso, expondrá en el proceso los enunciados que se refieran a hechos que le favorecen. si piensa que son desfavorables, pues, se abstendrá de exponerlos, trataré de hacer alguna, algún, encubrir o disimular un poco la verdad que le vaya a perjudicar. Otro de los obstáculos es el tiempo, se plantea un litigio entre los tribunales y se espera que en poco tiempo sea resuelto. Generalmente, en las legislaciones procesales, se señala un tiempo de duración del proceso y se espera que en un tiempo el juzgador emita las resoluciones y muchas veces hay dificultad, el tiempo es un obstáculo para poder, y aquí ya voy a empezar a meter otros conceptos, las fuentes de prueba incorporarlas al proceso, convertirlos en medios de prueba. Y es más, también hasta resulta a veces obstáculos la reglamentación, pero la reglamentación es necesaria, y adelanto conceptos, las fuentes de prueba las vamos a incorporar al proceso y esa incorporación las vamos a llamar medios de prueba, lo vamos a explicar más adelante. Por ahora nada más basta con mencionar esto, esa incorporación la haremos como se nos plazca, como nos plazca, como se nos venga en gana, no, hay ciertas reglas, hay ciertas reglas, una por ejemplo es, bueno, en qué momento se deben ofrecer las pruebas, quién debe llevar las pruebas, bajo qué formalidades se van a recibir. Todas estas situaciones representan ciertos obstáculos, pero todas, todo esto es necesario realizarlo. Vamos a suponer que el agua sea un medio de prueba que nos va a servir para determinar si un enunciado es verdadero o es falso, pero esa agua necesita ser conducida por algo, por ejemplo, una tubería, esa tubería sería las formas, los formalismos que establece la ley, las reglas que hay que realizar, vean que es importante que la tubería esté limpia para que salga el agua limpia, si la tubería está sucia, el agua va a salir sucia, la tubería representaría las formas que establece la ley, cómo se van a ofrecer, cómo se van a desahogar, cómo se van a recibir, cómo se van a valorar las pruebas. El que sigan esas reglas es garantía de que va a haber una prueba confiable, un medio de conocimiento confiable para poder establecer el juicio de que si un enunciado es verdadero o falso, pero todo tiene ventajas y desventajas, acatar esa reglamentación pues también puede convertirse en un obstáculo. Muchas gracias. Gracias. Un enunciado fáctico es verdadero si los hechos descritos han sucedido, los hechos descritos en el enunciado, la mesa mide 1,80 si es verdadero si de veras ese hecho sucede, si no es un enunciado falso. ¿Por qué ponemos este dibujo? si nos orientamos por la concepción cognoscitiva de la prueba vimos que una de las cualidades es la criticidad, el estar conscientes es que va a ser muy difícil que realmente tener la plena certeza de que cuando aceptemos un enunciado como verdadero que realmente estemos en lo correcto, pero es una aspiración y es como todos los valores, también esta es una idea de Miquel Etarufo, poner es como todos los valores la verdad, como meta y desde luego si se tiene que hacer el esfuerzo de acercarnos lo más posible a la verdad con las limitaciones que desde luego se tengan pero hay que hacer lo posible él le llamó a esto utiliza un término geométrico que se llaman líneas asintóticas o sea líneas que quizá están dirigidas entre sí pero que no se van a tocar pero esto es como todos los valores la verdad la belleza alguna cosa así pues es muy difícil decir que estamos alcanzando el valor de manera plena pero desde luego sí tenemos la obligación de hacer lo posible por acercarnos para acercarnos a la verdad según por lo que vi para el programa pues siguieron este esquema de Santiago Sentiz Melendo en donde sobre la base de lo que expone Couture Eduardo J. Couture en sus fundamentos de derecho a un proceso civil él consideró que había cinco temas con relación a la prueba qué es la prueba qué se prueba quién prueba cómo se prueba y qué valor tiene la prueba Sentiz Melendo agregó estos tres conceptos con qué se prueba para quién se prueba y con qué garantías se prueba la plática de esta de esta tarde la que nos corresponde pues sería qué es la prueba que más o menos acabo de dar unos esbozos sobre qué es la prueba y vamos a ver qué es qué es lo que se prueba qué es la prueba si estamos tomando la idea de que la prueba es un instrumento de conocimiento instrumento de conocimiento ¿para qué? pues para poder verificar si un enunciado llevado al proceso es verdadero o es falso la prueba es verificación constatación estamos desde luego hablando de la prueba que utiliza el juzgador no la prueba que pueda utilizar algún detective al juzgador por lo menos en los sistemas que se tienen le llevan las partes le llevan afirmaciones afirmaciones sobre hechos quizá a veces por hablar decimos lo que se llevan son hechos pero en realidad lo que se llevan son afirmaciones los hechos ya pasaron y lo que va a hacer el juzgador es constatar verificar es la idea que se nos debe quedar utilizamos la prueba para verificar si un hecho es verdadero o falso si se pensaba hay veces que se piensa bueno es que también puede ser averiguamiento averiguación es Santiago Santís Melendo él habla de que quizá hay un defecto vamos a decir tradicional lingüístico porque desde las partidas que más o menos datan del siglo 14 en la partida 3 en la partida tercera se hablaba de las pruebas y estaban los conceptos en latín y en español antiguo y en latín pues estaba esto de que probacio rey dubio in judicio verificacio pero en la época no había una palabra castellana que equivaliera a verificación y por eso es que en la en la concepción que se asentó en las partidas sobre el concepto de prueba pues se puso que prueba es averiguamiento que se fase en juicio en razón de alguna cosa que es dubdosa ahí utilizaron averiguamiento y al recurrir a la enciclopedia del idioma de Martín Alonso pues este este autor dice que en realidad verificación verificar empezó más o menos como en el en el siglo 16 o hasta el siglo 17 ya se utilizó verificación entonces quizá por un error de traducción no se puso desde un principio que la prueba era verificación y no justificación pero es una idea que se nos debe quedar prueba es verificación hay estos principios rectores de la prueba necesidad de la prueba porque es necesaria la prueba porque nosotros vamos a aplicar la ley y al aplicar la ley ya vimos según el modelo de Roblewski lo que se nos presentan primero primero tenemos que hacer elección una elección de disposiciones cuando realizamos la interpretación cuando asignamos un significado a un enunciado normativo el producto el resultado es la norma tenemos que ver que la norma se actualice la hipótesis para que se produzca la consecuencia de derecho pero la comparación que vamos a hacer va a ser sobre afirmaciones pero afirmaciones verdaderas necesitamos afirmaciones verdaderas para relacionarlas con la hipótesis de la norma entonces vean que es necesaria la prueba porque la prueba es el medio de conocimiento es la herramienta que nos va a servir para decidir si el enunciado es verdadero o el enunciado es falso prohibición de que los juzgadores utilicen el conocimiento propio deben de utilizar las pruebas lo que se aporte está prohibido el conocimiento hay aquí una cosa muy curiosa cuando una vez en un curso de pruebas que se hizo en el tribunal electoral hace como 11 años o 12 pues andábamos buscando lecturas adicionales para los alumnos y hubo una publicación de una academia que había en Bruselas en donde uno de los titulares era Perelman hacía un seminario con distintos temas e hizo un seminario sobre pruebas ahí participaron por ejemplo Jerzy Roblewski participó un magistrado del tribunal de Israel Jaime H. Conn y él presentó una ponencia sobre el derecho bíblico el derecho talmúdico y hubo unas cosas muy interesantes porque pues hablaba como en la tradición bíblica como se realizaban juzgamientos pero es que en realidad el juzgamiento se utiliza el sentido común la lógica pura y pues siempre ha habido en todos los tiempos sujetos pensantes entonces para quienes sean creyentes pues tienen la concepción de Dios que Dios todo lo sabe todo lo conoce pero este Jaime H. Conn yo voy a utilizar palabras mías traducir espero que no traicione el pensamiento de Jaime H. Conn al decir bueno Dios sabe tanto que hasta sabe procesal y no solo sabe procesal sabes precisamente el término de esta situación de la de los principios rectores de la prueba y que hay una prohibición de que el juzgador utilice el conocimiento privado entonces como Dios para hacer determinados juzgamientos no utilizó el conocimiento privado para juzgar y pone estos ejemplos Adán y Eva ya saben la historia que la manzana y que comieron del árbol prohibido y todo y que entonces bueno pues Dios todo lo sabe pues ya sabía cómo estaba la situación pero tuvo que pedir la confesión de Eva y de preguntarle a ver comiste de la no Adán primero va con Adán eso está lo peor porque le pregunta oye y este tú comiste de la manzana sí sí porque me dijo Eva imagínense qué mal se vio pero necesitó la confesión para poder decidir no juzgó por este por un conocimiento propio cuando Caín y Abel sabemos el malvado de Caín mató al inocente de Abel pero entonces Dios se presentaba ante Caín y le preguntaba oye ¿en dónde está tu hermano? ¿en dónde? ah pues anda por ahí ya lo había matado no este su sangre me está llamando y lo hace confesar en la historia de la pecaminosa Sodoma y Gomorra pues ya sabe cómo está ahí la situación no este peor que en Tamaulipas quizá no 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 este es un dechado de virtud Tamaulipas en comparación con Sodoma y Gomorra pues eso Dios lo sabe ah pero mandó una prueba de inspección mandó un ángel para que se percatara cómo estaba la situación y pobre ángel es como los actuarios que van a embargar pobre estaba yendo muy mal al pobre e inocente ángel pero vean qué curioso no cómo no se valió del conocimiento propio sino que aplicó esto utilizó la prueba en un caso la prueba de confesión en otro la prueba de inspección un tercer principio es la adquisición probatoria eso va a tener con un tema quizá de los que ayer lo vieron para quién se prueba que se prueba para el proceso las pruebas en un momento mientras son fuentes de prueba son de las partes cuando se incorporan al proceso a través de los medios ya son del proceso va a ser algo semejante cuando las reuniones son las fiestas que acostumbramos hacer en donde tú llevas los frijoles tú llevas el chicharrón en salsa verde mientras es de ustedes mientras son fuentes de prueba ustedes pueden agarrar probaditas y luego este pastel está muy bueno mejor no lo llevo mejor me lo guardo y me lo voy cenando diariamente mientras ustedes pueden disponer de él mientras no lo han incorporado al proceso pues es de ustedes pero una vez que lo ponen en la mesa ustedes ya no pueden decirle oye no no tomes de eso eso me lo estoy guardando para mí ya ya no se puede disponer cuando se las medios de prueba las fuentes de prueba se han convertido en medios o sea se prueba para el proceso y es muy común en ocasiones en una contienda actor contra demandado muchas veces el actor omite la prueba y el demandado la presenta y no puede decir ah es que tu actor no puedes probar con este medio de prueba porque lo presentó el demandado no por el principio de adquisición las pruebas son de el proceso pues otro principio sería la inmediación y dirección del juez en la producción de los medios de prueba se supone que en el en el proceso moderno el juez debe estar en contacto cuando las fuentes de prueba se incorporen al proceso se conviertan en medios de prueba debe percatarse que se recibe por ejemplo una prueba de confesión una prueba de testigos cómo se realizan en su caso la articulación de posiciones o la o el questionero de testigos cómo reaccionan todo eso va a a permitir después una mejor valoración y el último sería la publicidad de la prueba publicidad en cuanto a la recepción y en cuanto a la valoración estoy viendo que me salté uno estoy este ya esto ya lo ya lo eché a perder no me pueden auxiliar como retrocedo a la adelante adelante así me faltó el de la contradicción el principio de contradicción implicaría que la prueba que presente una de las partes la otra parte va a tener la oportunidad de refutarla admitirla debe tener conocimiento es el principio de audiatur el altera par oígase a la otra parte de tal manera que si una de las partes propone confesión la contraparte está en condiciones a su vez de articularle posiciones al primer oferente si alguien ofrece una prueba de testigos la otra parte va a tener oportunidad de repreguntar a los testigos si alguien presenta un documento la contraparte va a tener oportunidad de aceptarlo o de objetarlo de proponer una querella de falsedad si se presenta una prueba pericial pues una parte va a tener oportunidad de presentar un perito y la otra también todos estos son formalismos que van a garantizar la pureza de la prueba que la tubería esté limpia para que salga el agua limpia ahora sí me voy a saltar esto y vamos a volver otra vez fíjense como ya tenemos más idea de la definición que en un principio usted dio todo medio de conocimiento utilizado en el proceso para emitir una decisión de verdad acerca de la veracidad o de la falsedad de un enunciado relativo a un hecho relevante de la controversia aquí desde luego lo que nos falta es enunciados y hechos relevantes para tener un mejor conocimiento de lo que es la prueba y es lo que vamos a ver a continuación pero antes vean que hay un concepto aquí de Ambrosio Colín y ¿cómo se pronunciará? Anri Capitán este concepto está a mí me pareció bueno probar es dar a conocer en justicia la verdad de una alegación en la que se afirma un hecho del que derivan consecuencias jurídicas si habla de injusticia está dando la idea de un proceso pero se está refiriendo también la verdad de una alegación ya se da por sentado que se plantea una alegación una afirmación se reconoció la verdad y de ahí se van a derivar consecuencias ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas? estar en condiciones de relacionar ese hecho con la hipótesis de la norma para después aplicar la norma y que la consecuencia de derecho coincida con la decisión fíjense que hasta en el diccionario de la Real Academia hay buenas definiciones de prueba ponen primero que prueba en el diccionario de la Real Academia es acción o efecto de probar y como segundo razón argumento instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo y luego pone en una acepción 12 que se refiere a derecho pone esto el diccionario justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio hechos por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley en esta definición está hablando de verdad está hablando de hechos controvertidos y está haciendo mención a los formalismos para la recepción de las fuentes de prueba que se van a convertir en medios de prueba por eso habla de que por los medios autorizados y reconocidos por eficaces en la ley vean como más o menos todo va a lo mismo y es que hasta este momento habrán advertido como en realidad todo es sentido común en realidad más bien no es que estemos con algo nuevo sino quizá más bien la tendencia es ir descubriendo cosas que quizá el sentido común nos puedan decir vamos a avanzar en otro problema de la prueba que se prueba sin lugar a duda lo que se va a probar son enunciados lingüísticos expresiones lingüísticas afirmaciones que ver están sobre hechos y es que existe la realidad en esa realidad en esas múltiples relaciones en este momento se están celebrando contratos en este momento quizá están contrayendo matrimonios en este momento quizá haya algún candidato en algún en alguna Ople ya le negaron el registro están pasando todas estas situaciones pero los problemas les van a llegar la otra semana los hechos están ocurriendo hoy y qué es lo que se lleva lo que establece la ley de medios es que pues por escrito se establezcan una serie de requisitos y uno de ellos es la la expresión de enunciados los enunciados es lo que va a manejar el juzgador porque los hechos ya ocurrieron ya acontecieron y desde luego qué clase de enunciados se van a llevar todo mundo va a decir que lo que va a poner en su demanda es lo verdadero es lo que pasó tienen desde luego derecho a hacerlo pues cada quien quiere ganar es muy legítimo ya va a depender del juzgador que determine si esos enunciados son verdaderos o falsos pero como está esa posibilidad de que los enunciados sean verdaderos y falsos vean como esas afirmaciones lo correcto será considerar que son hipótesis porque van a estar sujetas esas afirmaciones las vamos a considerar que en realidad son hipótesis porque van después a pasar por el tamiz de la prueba que nos va a indicar los enunciados son verdaderos o los enunciados son falsos entonces siempre es muy importante tener en cuenta lo que se llevan son expresiones lingüísticas ahora pero un justiciable dirá ¿cuáles enunciados son los que yo voy a mencionar en mi en mi recurso o en mi demanda ¿cuáles enunciados? si en este momento están sucediendo muchas realidades en una semana antes del término ¿no? para impugnar yo voy a presentar algo y los acontecimientos ya sucedieron ¿cuáles afirmaciones son las que voy a llevar? y esto da lugar a este tema la cuestión de hecho si vamos a hablar vamos a llevar al proceso un litigio y en el litigio va a haber alguien que pretende y alguien que resiste pues va a surgir siempre la cuestión de hecho son enunciados lingüísticos que describen hechos y se presentan mediante hipótesis afirmamos pero van a estar sujetos a la prueba vean incluso cuál es la diferencia cuando se presenta una demanda porque hablamos de hipótesis y qué diferencia hay entre lo que sucede en la demanda y en lo que sucede con los alegatos que en la demanda es lo novedoso es lo que estamos llevando la demanda presentamos las afirmaciones pero va a haber una etapa probatoria en donde se van a clasificar esos enunciados y vamos a decir estos son verdaderos y estos son falsos es hasta después de las pruebas cuando ya se presentan las alegaciones y en las alegaciones ahí sí ya podemos afirmar mira las cosas son así y acoge mi pretensión porque con esta prueba quedó demostrada la verdad de mis afirmaciones al principio son meras hipótesis hay que partir de esta base no hay nada a priori la la hipótesis las afirmaciones las tenemos que construir fíjense una cosa son los hechos pero en las afirmaciones vamos a describir esos hechos pero ¿cuáles hechos? pues la construcción la vamos a tomar elementos materiales formales culturales y vamos a ver en su aspecto material vamos a tomar como presupuesto indefinición en la descripción de hechos y es que hablamos de que en este momento puede haber cantidad de operaciones cantidad de negocios compra ventas donaciones puede haber fallecido una persona hay una hay sucesiones en este momento puede estar registrándose algún candidato puede alguien que no sea candidato todavía no en esta elección pero ya estará haciendo propaganda según nuestra pretensión vamos a tener que exponer ciertos hechos pero ¿cuáles hechos? fíjense que una experiencia personal a mí me causó mucha impresión cuando estaba en preparatoria y estaba tomando la clase de trigonometría y entonces empieza con la con la línea recta pero el profesor de matemáticas dijo esto es un segmento de recta ¿por qué un segmento de recta? ah pues porque la recta es la sucesión de puntos pero es infinita ¿quién sabe en dónde empieza? ¿quién sabe en dónde termina? lo que vamos a tomar apenas es un segmento parece que las cosas así ocurren en la realidad hay una realidad y nosotros debemos de esa realidad tomar el segmento el segmento que nos sirva para hacer nuestro planteamiento el segmento que nos sirva para ahí fundar nuestra pretensión entonces necesitamos un criterio de selección y ese criterio de selección va a ser una norma y si estoy hablando de norma quiere decir que había una disposición y yo ya le asigné un significado yo la interpreté y de ahí saco la saco la norma puede ser por ejemplo que quiera una cosa muy sencilla un pago de pesos mi pretensión es que fulano de tal me pague una cantidad yo puede ser que seamos amigos que convivamos que hayamos realizado muchas actividades todo eso equivaldría como la línea recta quien sabe donde empiece quien sabe como voy a terminar porque después de la demanda de seguro se va a enojar ya no me va a hablar y vamos a tomar pero desde luego el segmento que nos interese y si vamos a hablar de un pago de pesos la guía va a ser la norma ah pues vamos a tomar hay una disposición en el código civil que dice que los contratos una vez legalmente celebrados pues deben de cumplirse no hay un pacto a su observanda hay una norma que nos dice que si se contrae una obligación debe ser cumplida el día en que se haya prefijado si no hay día prefijado y es una obligación de dar por ejemplo hay que hacer un requerimiento y se tienen 30 días para después cobrar y debo afirmar entonces fíjense yo puedo llevar desde que yo pretendo de fulano el pago el pago de una cantidad determinada pero no voy a empezar y fulano es mi amigo y nos fuimos de parranda etcétera sino lo que debo de poner exclusivamente es lo que me sirva para la actualización de la norma tendré que mencionar como hechos en fecha tal celebramos un contrato de mutuo yo le facilité una cantidad de dinero y él se obligó a devolverme la primer elemento se obligó a devolverme la en tal fecha otro elemento esa fecha ya transcurrió y afirmo que no me han pagado de ese cúmulo de de circunstancias yo seleccioné las de unas circunstancias determinadas pero mi estrella polar lo que me orientó fue la norma fíjense fuimos del hecho al supuesto normativo y las realidades serían que era mi amigo y que nos íbamos de parranda etcétera pero ya cuando estoy mencionando exclusivamente esos hechos que van a coincidir con determinadas normas a eso es a lo que le vamos a llamar hechos relevantes los otros no son relevantes yo recuerdo que era muy común por ejemplo en las demandas de divorcio cuando en lugares como bueno ahora que aparecía en toda la república que ya ahora ya no hay necesidad de expresar causas de divorcio pero cuando hay necesidad de expresar la causa golpes adulterio las que a ustedes les guste abandono pues muchas veces empezaban y mira y nos casamos al principio fuimos muy felices etcétera pero después bueno pero eso que tenía que ver lo importante es que si hablan de golpes deberían decir en tal fecha la fiera mujer golpeó al indefenso marido eso es lo que se debe de decir lo golpeó y mira y estoy dentro del plazo para poder para poder demandar desde luego el actor es el marido el inocente indefenso y sufrido marido entonces cuando ya relacionamos ese hecho con la norma ya tenemos un hecho relevante dense cuenta que cuando hablamos del modelo de Robleski lo estábamos explicando con relación a la autoridad pero vean como también tiene que tomarlo en cuenta el litigante debe tomarlo injusticiable porque debe ser concreto debe de poner enunciados pero enunciados lingüísticos que se refieran a hechos relevantes aquí tenemos un dibujito más o menos en donde ilustraríamos lo que estamos diciendo la realidad cuando decimos en este momento está habiendo contratos se están casando alguien se murió alguien se registró entonces así como los segmentos de recta ponemos n hacia arriba y hacia abajo porque hay cantidad de hechos de esos hechos vamos a sacar un criterio de selección el criterio de selección vamos a tener en cuenta una norma y de ahí sacamos el producto de eso es un hecho relevante bueno la afirmación en donde describamos hecho relevante ese es el enunciado que llevamos al proceso lo que llevamos al proceso eso son enunciados pero cuál es el tema de los enunciados cuál es el contenido los hechos relevantes a ver hasta ahorita se preguntarán bueno y por qué hablo de de enunciados y por qué no me quedé en hechos ah porque miren vamos a utilizar a final de cuenta lo verdadero respecto a los enunciados nosotros podemos hacer el juicio este enunciado es verdadero este enunciado es falso fíjense que es distinto decir Juan mató a Pedro quizá puede que estemos expresando una realidad pero vean la diferencia está probado que Juan mató a Pedro vean que este enunciado es más intenso porque perdón es menos intenso pero en realidad recuerden estamos en el aspecto cognoscitivo de la prueba estamos ubicados en donde estamos conscientes de que lo ideal es que el objeto del conocimiento sea concordante con la realidad pero eso es una aspiración tenemos que estar conscientes de que hay veces que lo lograremos y hay veces en que no lo lograremos el hecho quizás es que Juan mató a Pedro pero no sabemos si sea verdad en cambio si hablamos de enunciados está probado que Juan mató a Pedro estamos poniendo en entredicho el enunciado y si decimos está probado lo afirmamos puede ser que ese conocimiento coincida con la realidad pero puede ser que no coincida vean como somos un poco más precisos al hablar de enunciados verdaderos y falsos que al estar hablando de los hechos en primera porque los hechos no fueron los que se llevaron al proceso los que se llevaron son enunciados y estamos en una concepción de la prueba cognoscitiva que es crítica pudo que así puede ser que se hayan sucedido las cosas puede ser que las fuentes de prueba incorporadas al procedimiento que son los medios de prueba se hayan estado refiriendo a que a quien se le atribuye el homicidio haya estado en el momento equivocado en el lugar equivocado y quizá las pruebas indiquen que lo mató pero el enunciado o es está probado que Juan mató a Pedro bueno lo dicen las pruebas ¿pudo eso suceder? pues quién sabe esto sucede como aquella alegoría que está en el en la república de la caverna de la alegoría de la caverna de Platón en la que pone que unas personas que están encadenadas en una caverna todo tienen conocimiento de la realidad por las imágenes que ven por las sombras que se proyectan es más cuando los liberan y salen creen que esa no es la realidad porque la realidad que han vivido es la que han estado encadenados ¿no? desafortunadamente ya no pude conseguir un libro que leí cuando estaba en los primeros años de la facultad que se llamaba Historia de la filosofía en broma en donde para ilustrar esta alegoría de la caverna había una caricatura muy buena estaban los señores encadenados todos harapientos y que estaban viendo en la sombra la figura de una silueta de una muchacha despampanante y la caricatura salía que abrían la boca y hasta como gotas de agua así se le salían de la boca etcétera eso era lo que estaban mirando pero lo que estaba en la realidad era un anciano ya todo decrépito de esos que como los vagabundos que en un palo atan su su ropa pues eso era lo que estaba en la realidad y lo que estaban viendo en la caverna era esa idea tal parece que parece para el juzgador a veces que así acontecen las cosas ya vimos que hay obstáculos para llegar a la verdad pero debemos hacer lo posible aquí todavía se hace más precisión la norma que es el criterio de selección tiene los elementos A B C D por ejemplo celebración de un contrato tal cantidad el plazo afirmación de que no me han pagado y ahí dentro del círculo la estrella el más el triángulo pues están ahí yo tengo que seleccionar de esa realidad los que sean las afirmaciones que vayan a coincidir con los elementos de la hipótesis de la norma cuando hago esa relación y cuando hago eso saco un hecho relevante vamos a ver más adelante esto los alemanes le llaman esto concret tabestán o sea ya el hecho calificado jurídicamente lo que expongo es una afirmación sobre un hecho calificado jurídicamente porque lo seleccioné porque coincide con los elementos de la hipótesis de una norma y ese hecho lo expresamos lo llevamos al proceso a manera denunciado o hipótesis vean y en esta construcción les decía que nada es a priori hacemos esa descripción pero utilizamos elementos lingüísticos tenemos que emplear términos descriptivos no valorativos términos descriptivos es como decir esta mesa mide un 80 por 75 de alto y de ancho que será unos 80 centímetros todo lo que podamos nosotros constatar eso sería un hecho descriptivo un hecho valorativo sería ah pues esta mesa es muy cómoda esta mesa es muy bonita esta mesa va muy bien con la decoración ¿cómo constatamos eso? no a mí me puede parecer eso pero otra persona quizá diga que no pero parece que es indiscutible que sí afirmo algo sobre las medidas y con el metro demuestro que esas medidas coinciden con la realidad pues vean la diferencia de exponer un enunciado de manera descriptiva a que metamos los juicios de valor es muy común por ejemplo en los juicios cuando por ejemplo juicios reivindicatorios o juicios de prescripción que luego ponen este a ver este diga si tengo la posesión que como es mi posesión como pero vean que la posesión es un concepto jurídico parece que si estamos conscientes que posesión es el poder de hecho que se tiene sobre un bien los hechos descriptivos tendrían que ser fulano de tal vive ahí fulano de tal está ahí fulano de tal barre fulano de tal paga los impuestos de eso serían hechos descriptivos y este como diríamos es que su posesión es pacífica bueno pero pacífica porque más vale hacer la descripción bueno está ahí nadie lo molesta yo no he visto que nadie le haya ido a reclamar vean la diferencia de un hecho descriptivo y no un hecho valorativo porque tenemos que hacer hechos descriptivos porque eso nos van a poder esos van a servir para que sea fácil para el juzgador que a través de la prueba pueda determinar si esos enunciados son verdaderos o falsos en la construcción semántica del enunciado semántica porque lo vamos a expresar a través de palabras pues desde luego vamos a tratar de exponer enunciados verdaderos pero puede haber enunciados falsos sobre todo si le estamos atribuyendo algo a nuestra contraparte que es benéfico recuerden que el criterio de selección es la invocación de normas y vamos a utilizar entre las alternativas de enunciados descriptivos y valorativos tienen que ser enunciados descriptivos siempre va en combinación el enunciado la construcción lingüística o sea enunciados descriptivos irremediablemente interviene situación empírica concepto social situación empírica que les esté hablando de la mesa como hay veces que entra también el concepto social si utilizamos por ejemplo la expresión dinero a alguien que no pertenezca a nuestra civilización si ven un billete de mil pesos pues verá y esto qué cosa es a lo mejor lo prenden para fuego y cocinar sus alimentos ¿no? ¿cómo entran en los contextos? ¿por qué se habla a veces de que en algunas campañas reparten ciertas tarjetas que les van a servir para obtener bienes o servicios? porque en nuestro medio social tenemos la concepción de cómo funcionan las tarjetas de crédito ¿cómo con esa tarjeta o tarjetas de débito si se llevan a un establecimiento mercantil en donde hay una cuenta de quien expide la tarjeta antes hubo un contrato o alguna cosa van a poder obtener algún bien o algún servicio? Quien no ha tenido conocimiento de esto y nada más ve un cuadro de plástico pues dirá ¿y este cuadro de plástico? ¿qué? pero si ya está en un contexto social el que sabe cómo es una tarjeta de crédito cómo funciona y si esa tarjeta de crédito se está dando en el momento mismo de la elección imagínense cómo los contextos sociales influyen de alguna manera nosotros podemos hacer una descripción de las cosas viendo generalmente vemos aspectos que nos interesan ¿no? Percátense lo que está ahorita en esta reunión algunos estarán y ahí se diría ojalá así sea ¿no? ay pues qué interesante está la plática de que está dando el expositor tengo que echar porras pero alguien estará pensando ah este esa muchacha qué bien viste qué guapa está y mira parece que la entiende y a lo mejor no entiende nada casi se verán cosas así en un ejemplo que que se pone de que un accidente a lo mejor un un artista pues se fijaría en los colores del coche a los que les interesan las marcas pues dirán ah pues chocó un Ferrari contra un pobre Fiat o quien es un sociólogo quizá diga ah pues este es que el del Fiat pertenece a esta clase social y el que lleva el Ferrari pertenece a otra clase social como siempre influye en la en la descripción contextos contextos lingüísticos situaciones empíricas si por ejemplo estamos hablando de esta mesa pues es una situación empírica expresamos las medidas de la mesa a través del lenguaje damos un contexto descriptivo si utilizamos en el ejemplo que les ponía del mutuo pues ya socialmente se sabe qué es un contrato de mutuo la transmisión de un bien fungible qué cosa es una obligación como en la en la elaboración vean al principio no había nada vean como el el enunciado se construye de una realidad que es inmensa de acontecimientos sacamos unos elementos determinados y que relacionamos con una norma pero en la construcción cómo se utilizaron elementos lingüísticos empíricos contexto social cómo hay un hecho socialmente construido y el resultado cuando presentamos ya el hecho pasado por el tamiz de la comparación que hicimos con la norma lo que llaman los alemanes el concreto tabestán hecho constitutivo del derecho ya calificado jurídicamente porque es jurídica la calificación porque hicimos la elección a través de la comparación de la realidad con una norma pero vean que dimos una una situación para poner para ejemplificarla muy sencilla respecto de un hecho puse el ejemplo de un contrato de mutuo pero lo que se nos presenta en la realidad en una demanda puede haber una acumulación de pretensiones no nada más que se esté reclamando una pretensión sino varias pretensiones el pago los intereses la cláusula penal y respecto de cada pretensión debemos expresar enunciados que se refieran a hechos y debimos haber hecho las mismas operaciones pero vean que el demandado también va a exponer enunciados si coinciden ya no es un hecho controvertido si no coinciden eso pasa a ser un hecho controvertido y se va a tener que determinar cuáles son los enunciados verdaderos y cuáles son los falsos pero como se va a a referir a cada una de las pretensiones vean la multitud de hechos relevantes que van a ocurrir y ya no digamos si se llamó a un tercero al juicio que también expondrá unos hechos y a final de cuentas qué es lo que va a tener el juzgador para decidir pues un cúmulo muy grande de hechos sobre los que va a tener que emitir una decisión y en realidad la cuestión de hecho casi puede equivaler a un rompecabezas porque imagínense todas las afirmaciones que puede haber qué va a tener que hacer el juzgador pues va a tener que ir haciendo agrupaciones quizá tomarlas más generales de decir por ejemplo bueno a ver no está controvertido que hay un contrato perfecto ya doy por sentado no es un hecho controvertido que hay un contrato ah pero la controversia está que mientras uno afirma que el mutuo fue por tal cantidad de dinero el otro es por esta cantidad de dinero o los intereses alguien dijo que los intereses que si se pactaron intereses que no se pactaron intereses si se presenta una forma escrita de contrato pues hay veces que hay que interpretar lo que dice el contrato tendrá que ir agrupando las cuestiones para ir estableciendo la verdad y falsedad de las cosas ahora aquí vamos a invocar el artículo 15 de la ley de medios que es lo que se prueba ya dijimos que se prueban afirmaciones enunciados los enunciados desde luego versan sobre hechos y quizá por abreviación no pues este ya hasta las legislaciones como la ley de medios como habla que son objeto de prueba los hechos controvertidos eso quiere decir que hay discusión que hay una parte que está diciendo este enunciado es verdadero este enunciado no es verdadero vamos a tomar como verdaderos los que utilizando el medio de prueba nos indican que el contenido coincide con la realidad y también el medio de prueba nos puede servir para decir que este hecho es falso o bien lo que no pueda demostrarse no lo vamos a considerar y por eso habla de que no serán son objeto de prueba los hechos controvertidos no lo va a ser el derecho antes se hablaba de que bueno cuando es el derecho extranjero y todo pero las modernas tendencias es bueno si no lo sabe este hay medios de saberlo está el principio yuranovicuria que el juez conoce el derecho hechos notorios lo que en un contexto social de todos es conocido debe ser alguna situación importante por ejemplo que hubo un sismo en 1985 es imposibles podemos decir que los marcianos se robaron un paquete electoral habrá necesidad de probarlo ni aquellos que han sido reconocidos o sea ya no hubo ya no hubo controversia en general podemos decir que están excluidos de verificación hechos reconocidos no hubo controversia hechos presumidos cuando hay presunciones recuerden que hay dos clases de presunciones legales ¿no? las porque están las prevén la ley y me importa nada más destacar esto que para mí es algo bueno son apenas descubrimientos que la experiencia nos va dando ¿no? se habla de presunciones la mayoría de las presunciones la regla general es que las presunciones las más raras vamos a decir las específicas serían las presunciones yure de yure la regla general es que cuando se presente una presunción sean presunciones yuristantum eso quiere decir que admitan prueba en contrario y me costaba trabajo poner un ejemplo de presunciones yure de yure eso quiere decir la ley las presume y ya no hay necesidad de probarlas pero de repente nos llega un caso sobre recusación y entonces allí nos percatamos que hay ciertas causas de impedimento que hay presunciones yure de yure cuando dicen es que el funcionario judicial es pariente de uno de los justiciables en uno de los grados que están previstos por la ley y tiene el deber de excusarse vean cómo es diferente un enunciado sobre este aspecto a que cuando se diga es que tiene mi contraparte tiene amistad íntima con el juzgador el juzgador lo niega pues debe probarlo quien esté afirmando esa amistad pero vean cuando aducen la el parentesco lo que tienen que demostrar es que existe parentesco por en línea recta en línea colateral pero como la ley ya presume que entonces ya el juzgador ya no va a ser imparcial vean que lo único que debe demostrar quien aduzca la recusación es el parentesco y ya un hecho presumido es que está en duda la imparcialidad del juzgador y es un presupuesto procesal la insospechabilidad del tribunal en expresiones de Von Bullow es un presupuesto procesal nadie quiere que lo juzgue o que participe un árbitro vendido en un juego de fútbol entonces como ese es un ejemplo de hecho presumido que va a actuar con imparcialidad y como estos no están sujetos a prueba hechos irrelevantes pues tendremos dos en contraposición con los relevantes ya vimos que los relevantes son los que están relacionados con la norma los que no lo relacionamos con la norma para que los probamos hechos imposibles que llueve de abajo para arriba por ejemplo hechos notorios están excluidos de prueba y ya llegamos a esta parte más o menos ahí va quedando que es la prueba que se prueba ya vimos denunciados ahora con que se prueba llegamos a este capítulo va a haber estos elementos las fuentes de prueba y los medios de prueba las fuentes de prueba que son las fuentes de prueba son elementos probatorios que existen antes y con independencia del proceso hablábamos en este momento pueden estar ocurriendo cantidad de operaciones jurídicas cantidad de situaciones quizá de esas situaciones van a surgir conflictos y unos van a esos uno de esos conflictos no todos van a llegar a la decisión de un tribunal entonces esas situaciones quizá fueron vistas por algunas personas saben de ellas las mismas partes que tuvieron una actuación importante en esos acontecimientos a lo mejor estas situaciones quedaron registradas por escrito se levantó un acta está registrado eso pero no hubo juicio alguno pues las cosas ahí permanecerán pero cuando de esa situación va a llegar a un conflicto hay necesidad de esas circunstancias que son las fuentes de prueba va a haber necesidad de incorporar incorporarlas al proceso llevarlas al proceso pues bien esa situación de llevar las fuentes de prueba al proceso eso serían los medios de prueba son las actuaciones judiciales con las cuales las fuentes de prueba se incorporan al proceso como ustedes ven las fuentes de prueba son de las partes primero las partes que saben cómo están los hechos ellas pueden ser unas fuentes de prueba porque como los conocen los viven saben cómo están las situaciones de hecho que ocurrieron su conocimiento puede servir para dilucidar la controversia pero ese conocimiento tenemos que llevarlo al juicio lo llevamos al juicio con una actuación judicial en la cual esa fuente de prueba se va a convertir en una prueba de confesión según los sistemas cómo se va a recibir la prueba de confesión ya saben que hay confesión espontánea hay confesión provocada que se hace a través de posiciones las diligencias a través de la cual se va a tomar la declaración de la parte esa sería el medio de prueba y la fuente de prueba el conocimiento que tenga esa parte personas ajenas que no sean los los actores de esos acontecimientos que se llegan al proceso terceros los testigos que tienen un conocimiento de cómo se verificaron esos hechos tienen un conocimiento ese conocimiento que tienen esos terceros son fuentes de prueba cómo incorporamos ese conocimiento al proceso pues a través de los medios de prueba que es la prueba de testigos a través de un interrogatorio que se va se les va a realizar van a exponer lo que saben acerca de los hechos controvertidos y sus declaraciones van a servir para determinar si los enunciados sobre esos hechos son falsos o verdaderos vean como se van a se van a incorporar a través de actuaciones judiciales las actuaciones judiciales se rigen a través de formalismos sale sobrando pero a ver voy a recordar esto recuerden que un acto jurídico es una manifestación de voluntad fíjense manifestación de voluntad encaminada a producir consecuencias de derecho para que de veras haya un acto jurídico se habla de manifestación de voluntad porque lo que deseamos lo que queremos no se debe quedar en nuestra mente debe ser exteriorizado para que de veras sea visible ante los demás recuerden que la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico es que el acto las consecuencias de derecho que se producen son las queridas por el autor del acto en un contrato de compraventa alguien quiere transmitir la propiedad y alguien quiere recibir un dinero por esa propiedad manifiestan su voluntad una su voluntad de transmitir la propiedad otra parte es de pagar un precio cierto por esa transmisión las consecuencias son queridas por los autores de sus actos porque uno quiere realmente transmitir la propiedad y otro quiere recibir el dinero ese es un acto jurídico en cambio el hecho jurídico aunque participe el hombre se supone que no son las consecuencias que se producen no son las queridas en un automóvil alguien atropella un ciclista se producen consecuencias de derecho que tienen que pagar los daños pero se entiende que no era su voluntad no quería que se produjeran esas consecuencias por ese hecho jurídico pero aquí viene que el acto jurídico realmente para que surta efectos necesita ser manifestado como se manifiesta como se exterioriza el acto esa es la forma del acto jurídico como se puede manifestar a veces con un no hacer por ejemplo yo veo que entran y salen personas si yo quiero que oiga es que ya no entre le digo oiga ya salió ya no entre pero si yo no les digo nada puede ser que mi voluntad sea total pueden salir pueden entrar cuál es el problema vean como con un no hacer yo exterioricé mi voluntad es mejor todavía si yo les hago una seña que entren es más clara la manifestación de mi voluntad más clara todavía si yo les digo pase usted póngase cómodo más claro todavía si yo por escrito les digo sí mire tiene el permiso de entrar mucho más claro si llama un notario que dé fe que es mi voluntad que entre vean como entre más complicada es la forma da más certeza de cuál es el contenido de la voluntad pero aquí lo que ahorita me importa destacar es que todo acto jurídico necesita una forma necesita esterilizarse ahora hay veces que la ley dice si realmente quieres que los efectos que tú quieres que se produzcan en tu acto realmente se produzcan con plenitud debes observar esta forma cuando estamos ante eso eso se llama formalismo o formalidad cuando la ley nos dice si vas a realizar un contrato de compraventa y tu bien vale más allá de cierta cantidad de dinero debes ir ante notario público ese es un formalismo está exigiendo que esa manifestación de voluntad se lleve a través de una forma hay también formalismos procesales cuando nos dice la ley tú vas a presentar tu recurso o tu demanda por escrito lo vas a presentar en español ese es un formalismo vean como en las fuentes no hay formalismos porque son independientes del proceso puede no haber proceso pero cuando se trata de medios de prueba cuando esas fuentes las incorporamos al proceso deben de estar sujetos al formalismo a un tiempo a un lugar a una modalidad cuando nos dice la ley con tu demanda con tu escrito de recurso debes de presentar ofrecer las pruebas y desde luego presentarlas es un formalismo cuando nos dicen después ya no vas a poder presentar pruebas salvo que sean supervenientes pues eso es un formalismo como deben practicarse pero vean como los formalismos están en los medios de prueba porque es importante esta distinción es muy importante porque las fuentes de prueba pertenecen a las partes pero los medios pertenecen al juzgador van a estar sujetos a ciertos formalismos debemos de estar muy atentos por ejemplo aquí en el electoral suceden cosas como esta la principal prueba que señala la ley son las pruebas documentales las documentales públicas están las documentales privadas pero habla también de que se pueden referir a la confesión y a los testimonios la confesión se estaría refiriendo si hablamos de fuente de prueba al conocimiento que tiene la parte sobre los hechos porque esa parte participó en esos acontecimientos si se incorpora ese conocimiento sería a través de una confesión la mayoría de los ordenamientos por ejemplo procesales civiles o penales o mercantiles hablan de que se puede incorporar la prueba a través de una diligencia por ejemplo la absolución de posiciones pero vean que aquí en electoral tanto una confesión como una prueba de testigos fuente de prueba se va a incorporar a través de un documento dice pero puede hacerse una declaración en donde se identifique y de la razón de su dicho la fuente de prueba es la confesión pero el medio de prueba va a ser el documento va a ser va a ser el acta porque de esa manera la fuente de prueba se incorporó y es una particularidad del derecho probatorio electoral en otras ocasiones en otros ordenamientos procesales la parte o el testigo va a declarar ante la presencia judicial y aquí en cambio va a ser a través de un documento qué repercusión tiene esto en el proceso también ustedes van a observar que según la misma ley de medios a la a la prueba documental pública es a la única que le da valor probatorio pleno la demás va a depender el valor de la relación que se tengan entre las demás pruebas pero vean la importancia no es lo mismo que una prueba testimonial una prueba de confesión se haya desarrollado ante la presencia judicial que se vaya a incorporar a través de una acta si se incorpora a través de una acta obviamente vimos que uno de los principios de prueba era la contradicción la contraparte no va a estar en condiciones de objetar no va a estar en condiciones de repreguntar no va a estar en condiciones no de hacer algunas observaciones que estén en el desahogo por eso es muy explicable que a final de cuentas esa prueba que en otros ordenamientos si hay ciertas condiciones incluso se le pueda llegar a considerar valor probatorio aquí lo más que se va a conformar es que es llegar a cierto indicio que va a producir fuerza probatorio si se va a relacionar con otros vean la importancia hay una prueba prueba de informes se le pide un informe a una autoridad esta prueba de informes cuando lo rinda la autoridad requerida pueden acontecer entre otras circunstancias estas uno que proporcionen la información la autoridad requerida y la proporcione diciendo es que en mi archivo las cosas son así así de esta manera si se está refiriendo al archivo vean como en realidad se está refiriendo a una prueba documental muchas veces hasta lo adjunta o hasta transcribe lo que dice otras veces en ese informe no se refirirá a eso estará refiriéndose a una circunstancia que es conocida por él entonces eso equivaldría a un testimonio entonces vean como fuente de prueba puede ser el documento público se incorporó a través del informe en el primer caso no hubo problema de considerarla como documental pública pero en el segundo caso el medio de prueba es el informe el documento firmado por la autoridad requerida pero la fuente de prueba es el testimonio vean lo importante que es hacer esta distinción y yo creo que ya me excedí de la hora y creo que hasta aquí hasta aquí concluyo y desde luego yo creo que tienen dudas o etcétera y si puedo resolvérselas qué bueno o si no me perdonan me podré estudiar y ahí podré contestarle las preguntas que quieran creo que hasta ahí hasta ahí dejamos les agradezco mucho su atención y disfruten muchas gracias a nuestro distinguido ponente a continuación les preguntaría si alguien tiene alguna duda alguna pregunta o algún comentario adicional que quiera realizar por favor magistrado aquí le voy a dar gracias magistrado con usted que no sea difícil no no es cierto no no pregunte lo que quiera no la verdad es que yo quisiera preguntarle y aprovechando su experiencia judicial los que somos jueces jóvenes siempre quisiéramos tener toda la experiencia que tienen ustedes pero si nos pudiera platicar algún caso difícil que se le haya presentado con relación a pruebas y en donde esta tarea del juzgador pudiera hacerse como muy evidente conforme a su experiencia algún caso difícil siempre todos los casos todos los casos son difíciles y es creo que uno de los aspectos más importantes yo creo que en ocasiones ven que en el modelo de Jersey Roblewski hay una decisión sobre la interpretación de la ley y una interpretación sobre las pruebas cuando resolvemos el problema de la interpretación llegamos a un resultado y decimos yo le asigno este significado a este enunciado normativo siempre cuando llegamos a una conclusión no nos queda algo de alguna inquietud pero si cuando se refiere a la verdad de los enunciados siempre siempre quedan dudas siempre ha habido dudas sobre todo en aspectos penales porque pues los periódicos por ejemplo nos describen siempre circunstancias desde luego siempre exageradas claro de cómo se llevó a cabo tal acontecimiento tal situación delictiva pero cuando ya se enfrenta uno a los a los justiciables todos son inocentes todos ponen una cara de inocencia decimos bueno pero cómo es posible y queda la duda será o no será siempre de veras es muy bueno lo que impera en materia penal de que desde luego la debe ser demostrada plenamente tanto el delito como la responsabilidad y en caso de duda favorecer al al enjuiciado y en civil acontecen cosas y hay cosas muy graves no de que cuando se hablan ejemplo o de cómo es la situación de los padres respecto a los hijos y decidir quién va a tener la patria potestada o la custodia siempre se queda la duda de que hoy estaré procediendo bien o estaré procediendo mal es más en asuntos que son de adeudos pues también se quedan las las dudas porque hay veces que juran y perjuran que ya hay pago y hay ciertas circunstancias que nos indican que sí pudo si hay probabilidades de que haya pagado pero las pruebas que están y la apreciación racional de las pruebas que hagamos nos dicen que pues que quién sabe en electoral pues acontecieron muchas cosas ¿no? uno de los aspectos así más dramáticos de los que viví por ejemplo fue el caso Tabasco cuando se anuló la elección de Tabasco que se hizo sobre la base de indicios era la primera vez que se realizaba una una anulidad y se maneja este aspecto racional ¿no? llegan las cosas a esta manera están los están estas circunstancias indiciarias pero recuerden la función cognoscitiva de la prueba uno de los elementos de esta de esta concepción es la criticidad ser críticos en siempre ver la posibilidad de que las cosas no no fueran así y sobre todo cuesta mucho trabajo tratarse de desprender de los aspectos de los aspectos persuasivos de tratarse de quitar ciertos esquemas pero desde luego es muy difícil y todo eso pues el juzgamiento final con los años hay cierta madurez y lo importante es tener la convicción de que de buena fe se consideró que las cosas después de analizarse lo mejor que se pudo se obtuvo ese resultado y de buena fe yo estoy consciente de que sobre la base exclusivamente de lo alegado y probado esta fue la decisión pero ese es el drama del juzgador ¿no? el que estamos en la en la caverna por eso hice alusión a la alegoría de la caverna porque las partes en las que nos presentan son sus posiciones y es muy legítimo que tiendan este que quieran ganar ¿no? y hay veces que ve uno que las situaciones son limitadas y decir ¿cómo me habría gustado estar ahí y ver? pero recuerden que está la prohibición de que no podemos tener este conocimiento propio entonces pero creo que esos son los aspectos más difíciles en la en los problemas que debe resolver el juzgador según el modelo de Roblewski el de el de la evidencia la decisión de evidencia y es más eso está en el sentir popular ¿no? en el sentir de los litigantes fríamente se puede decir que muchas veces el pleito no lo gana el que tiene la razón sino lo gana el que mejor probó es una realidad pero no nos alarmemos vean que esto ocurre en cualquier aspecto no sólo del juzgamiento ocurre en la ciencia van evolucionando las cosas cuando no se tenía conocimiento de que las enfermedades las producían los microbios etcétera pues pensaban podrían hacer brujería podrían hacer hechizos podrían no se tenía conocimiento fue un avance cuando dicen ah pues hay microbios y son estas enfermedades hay veces que así ocurre en la ciencia cuando ya se descubren se tienen recursos como el microscopio electrónico o las computadoras en donde se pueden hacer maravillosos cálculos pues se van viendo cosas verdaderas no es reprochable que en la antigüedad dijeran que la tierra era plana y que o que la tierra era el centro del universo y que el sol y todo lo demás giraba alrededor alrededor de la tierra porque la tecnología los medios que tenían eso era lo que veían solo a veces por ejemplo los que vivían en el mar se percataban si veían un buque porque empezaban a ver la parte superior del velame y a medida que el buque se acercaba es como ir bajando no una cortina sino lo contrario de claridad se va haciendo más grande ya cuando está cerca debemos ver completamente el buque lo importante es porque se veía la bandera que estaba en el mástil ah pues porque precisamente la curvatura de la tierra pero no se comprendía este o sea eso ocurre en la ciencia entonces no nos debemos estar rasgando las vestiduras de que en realidad no tengamos así plenamente la verdad debemos hacer el esfuerzo por eso puse el ejemplo la verdad y las líneas que Tarufo llama líneas asintóticas que en términos de geometría que al final de cuentas no se van a tocar pero debemos hacer el esfuerzo bien a ver alguien más había hecho por ahí además de por favor buenas buenas tardes magistrado Luis Cárdenas de Sala Toluca este la prueba testimonial en la materia electoral la práctica judicial en la materia electoral ha hecho que sobre todo tratándose la prueba testimonial vinculada con irregularidades en torno a la jornada electoral por los límites normativos que se le ha dado a su formalidad procesal de presentación y esa ojo generalmente produce alcances estériles en torno a las controversias me parece que el diseño normativo que tuvo inicialmente en la ley de medios en cuanto a la forma de ser presentada ante un notario público tiene los rasgos más bien de una preconstitución de la prueba y no tanto que este sólo pudiera versar sobre los hechos que se dejan constancia ante el federatario público entonces de tal suerte que esta preconstitución permitiera me parece que estaba diseñada generar una prevalencia de la prueba una mayor relevancia probatoria atendiendo al principio de inmediatez es decir a partir de esta preconstitución de la prueba generarle una especie de inmediatez respecto de la irregularidad o los hechos que se pretenden demostrar evidentemente la práctica judicial le ha dado un tratamiento totalmente distinto a la prueba testimonial en la materia su apreciación en torno al tema gracias si miren fue un avance que la ley de medios se expresaran ya varios medios de prueba recuerden fuentes es lo que existe antes y con independencia del proceso y medios es la incorporación de esas fuentes al proceso y ya siendo medios son los que nos van a servir de instrumentos de herramientas para decidir si un enunciado es verdadero o un enunciado es falso al principio nada más en anteriores legislaciones se preveía que eran documentales nada más las que había pues todo lo electoral se registraba en actas y todo nada más las pruebas documentales no podríamos hablar de que la testimonial es una prueba preconstituida porque parece que puede usted comparar por ejemplo eso con un pagaré el pagaré al momento de elaborarse va a ser como una varita mágica si en ese momento logramos que se cumplan los requisitos que señala la ley para algo que se llame pagaré que se llame pagaré que haya una obligación de pago que hay una que hay o sobre todo una firma del suscriptor en ese momento la obligación surge lo que se llama pagaré y esa es la prueba preconstituida la obligación vamos a decir es coetánea a la a cómo queda registrada la la obligatoriedad de cubrir la deuda en dinero que representa el pagaré a final de cuentas el testimonio el testigo va a declarar aunque sea un minuto antes lo que aconteció ya hay un espacio de ya hay un lapso entre el acontecimiento y la declaración y aquí tiene que ver mucho precisamente la salididad del tiempo del proceso es urgentísimo que los conflictos electorales queden resueltos no es posible hacer una recepción no es posible la fuente de prueba convertirla en medio de prueba de manera similar a lo que acontece en otro tipo de procesos un proceso civil un proceso penal en donde se cite al testigo y todo lo demás aquí la regla general es que las pruebas deben ofrecerse y presentarse en el momento en que se esté realizando la impugnación con el escrito de demanda o con el escrito en donde se hace valer el recurso y entonces si queremos llevar al proceso una declaración de testigo pues solo puede ser a través del medio que es la documental con las desventajas pero vean que todo se sacrifica en aras del tiempo en la corta en que los procesos electorales se resuelvan lo más pronto posible se hace ese sacrificio se llega a admitir la prueba pero con esas limitaciones es creo que eso es mucho mejor que aunque sea con esas limitaciones esa que puede ser a través es importante fuente de prueba se convierte en medio de prueba a través de su incorporación que como estaba antes la legislación que nada más se admitieran documentales pero no hubiera la posibilidad de pruebas como la confesión o la testimonial fíjense que ahorita aprovecho también para decir esto un ejemplo importantísimo de lo que es un medio de prueba es la prueba pericial esa no se concibe que haya existido antes sino es un ejemplo de auténtico medio de prueba porque nace con el proceso se ordena la prueba pericial ante la necesidad de que el juzgador lo que está tiene la obligación de conocer es el derecho no ciertos conocimientos no ciertas especialidades en otras ciencias o artes y se necesita del auxilio del perito del experto vean que la prueba pericial es un auténtico medio de prueba porque su razón de ser está dentro del proceso no no es algo que haya estado antes del proceso o fuera del proceso es en el proceso en donde las partes proponen la prueba en donde nombran a sus peritos en donde se recibe la prueba pericial pero yo lo considero que es un avance pero pues todo tiene su precio se incorpora pero por las circunstancias en las que se incorpora a lo que más lo que tiene valor a final de cuentas nada más es un valor indicial a ver si hay otra pregunta por favor ¿qué tal magistrado? buenas tardes Germán Rivas ayer el magistrado Avante mencionaba hablaba sobre la licitud de las pruebas puso un ejemplo muy interesante sobre la obtención ilícita de algunas pruebas de el ejemplo de algunos celulares en materia electoral me gustaría saber en su opinión qué alcances tiene este pues este tema de la licitud de las pruebas justo el día de hoy el ministro Cossío habla en su columna en el Universal sobre el debido proceso y menciona que bueno muchas veces en las determinaciones judiciales cuando se da o se prevalece el principio o el derecho al debido proceso genera en la sociedad una pues un sentimiento de impunidad de que se dejan libres a los criminales etcétera supongamos que en materia electoral en alguna elección se obtiene en forma ilícita alguna grabación en la que se puede advertir que el titular del ejecutivo de cualquier nivel de gobierno interviene en la elección o realiza distintas manifestaciones que demuestran que hay una intención por parte del gobierno que él encabeza de involucrarse de alguna forma en la elección ¿qué opinión tiene al respecto? supongamos que trasladamos ese caso a la anterior integración ¿cuál hubiera sido su opinión si se pudiera saber? si no recuerdo alguna situación que hayamos tenido de prueba ilícita pero bien lo que hemos expuesto sobre la actitud cognoscitiva de la prueba nos puede servir desde luego para estar en condiciones de dar una opinión existen las circunstancias lo que se llevan al proceso son enunciados lo que nosotros vamos a examinar es que y eso tiene que ver con las fuentes de prueba y los medios de prueba que si hay fuentes de prueba por ejemplo en este caso usted puso las manifestaciones que produce un juzgador en una conversación telefónica tiene conocimiento de los hechos sabe que no debe de intervenir en las no debe intervenir en las en las elecciones y tiene conocimiento de ese hecho ahora el problema es incorporarlo al al proceso bueno hablamos que en la incorporación hablamos de los formalismos fíjense que la recuerden forma es la manera en que el acto jurídico se manifiesta formalismo implica la exigencia de la ley que para que de veras un acto jurídico surta las consecuencias que quiere el autor del acto debe de observarse esa determinada forma si no hay nulidad eso aplicado en materia procesal la incorporación debe hacerse siguiendo ciertos formalismos nos debe ofrecer alguien con él con la con la demanda debe de estar incorporada legalmente porque eso va a garantizar la pureza de la de nuestra de nuestro medio la pureza de nuestra herramienta recuerden el ejemplo que les pongo de la tubería y el agua si la tubería está limpia es garantía que el agua va a salir limpia si la tubería está sucia pues la el agua saldrá sucia los formalismos en materia procesal las formas no son por las formas mismas sino que tienen una tienen una finalidad y la finalidad de las formas es precisamente que que se respete el debido proceso el juzgador como debe actuar es observando la ley vivimos en un estado en un estado de derecho el tener la garantía de que la tubería está limpia forma parte de la racionalidad de de lo de la prueba la racionalidad de cómo vamos a utilizar la prueba vamos a tener la garantía de que esa prueba va a ser fiable para poder decidir si un enunciado es verdadero o un enunciado es falso los medios de comunicación pues se preocupan porque presentan esa grabación y vean el público que obviamente no es el juzgador pues él utilizará el otro sistema de prueba el método persuasivo ah pues a mí me parece que los las autoridades se actúan en función del partido a que pertenecen como ya se tiene puede estar ese ese esquema cognoscitivo ese por decirlo un prejuicio puede tener una una justificación pero finalmente es prejuicio eso no es no es racionalidad no no nos va a garantizar que la tubería está limpia si observamos las formalidades eso incluso nos sirve ya al cuando hacemos la calificación de la prueba uno de los requisitos es que se reciba con las formalidades de ley ¿cómo vamos a tomar en cuenta una confesión si fue arrancada con tortura? ¿no? ¿cómo vamos a tomar el testimonio una declaración de un testigo si está aprobado que le pagaron para que declarara en tal o cual sentido? ¿cómo vamos a tomar en cuenta una prueba cuando la manera en que se obtiene como surge la fuente es a través de un acto ilícito? Creo que la obligación del juzgador no es fíjense cómo entra de la parte de lo que explicamos cuál era la función cognoscitiva en la persuasiva pues ya son esquemas ya son juicios de valor los que se tienen ya son estados psicológicos de que me parece que las cosas son así y y eso va más bien que lo importante es que el proceso termine y no importa cómo termine en cambio en si se toma la concepción cognoscitiva va unado con otra situación el proceso ya no va a ser que va a ganar el más hábil el que tenga mejor abogado sino la decisión en cada decisión debe procurarse que se haga patente el estado de derecho cómo se pondría decir esta resolución la resolución esta resolución la emitimos hicimos patente el estado de derecho cuando hay una una violación creo que eso este no es aceptable no no conozco algún algún caso o alguna cosa así no es no se me haría a mí una sentencia justa precisamente por violar el debido proceso si la decisión si lo que nos va a servir de tamiz para decir el enunciado es verdad o el enunciado es falsa es una prueba ilícita creo que eso no debe ocurrir por estas razones que es posible está muy interesante la pregunta desde luego hay otra otra aclaración este precisamente siguiendo lo mismo que se está diciendo de que de la criticidad del conocimiento se trata de ser objetivo pero hay que que no estamos en lo correcto forma parte de eso de que la opinión no se quiere decir oye yo tengo la verdad no este pero si puedo externar las razones ya las externe son las que estarían sujetas incluso a control al examen que hagan ustedes no eso como ven que forma parte de la orientación cognoscitiva que yo creo que los mejores procesalistas los que pueden tomar por ejemplo a Miquel Etarufo es más hasta los tradicionales Mezona Bonier Devese Chandía Centismo Elendo Montero Aroca etcétera aunque él parece que ya está en otra corriente más bien Montero Aroca y otra concepción que tienen del proceso porque también hasta eso hay ideologías elimino a Montero a Montero a Roca Pico Junoy y Abel Lunch etcétera Marina Gascon lo que prevalece es la función cognoscitiva de la prueba gracias magistrado Música Música